hola y bienvenido a canal de tony vamos a jugar a las tortugas ninja leyendas acabo de ver un nuevo desafío querida humanidad a ver la información es de desafíos para dos días las recompensas adn de personajes humanos pizza y esos sobres de ahí arriba pero las reglas es formar equipo con lo mejor de la humanidad enfrenta a los cranes usando solo personajes humanos bueno no hay mucho donde elegir voy a la batalla esa querida humanidad gran explica gran porque los conocidos como terrícolas están atacando a gran mi glorioso amo parece que esas socias y repugnantes sus criaturas han invadido a nuestra dimensión pero no te preocupes no llegarán lejos a ver si es verdad fíjate se pueden conseguir hasta 250 mil puntos para llevarte un sobre de oro como me gustaría llegar hasta ahí va a ser que no vamos a empezar por abajo los primeros puntos van a ser mil para llevar dos adn es de sever montes en 4.000 dos adn es de cara y 6.002 del pulverizador y en diez mil dos de han después más arriba hay más cositas 3 adn es 3 adn es 4 etcétera etcétera pues ahí se ven las luchas de la dimensión x sólo con humanos 2.494 2.500 2.600 366 voy a probar esa de 2.502 contra personajes de nivel 28 pues tengo suficientes para participar por ejemplo baxter traje metálico april o'neill caray sever montes y van a la batalla pues son tres oleadas nuevamente lo que vemos en este paisaje extraterrestre pues mira siete arañas extrañas de nivel 27 lanzamiento masivo de cara y para bajar bastante la vida muchas y derrotar a una espero que no se curen hola lo que acaba de hacer no puedo hacer ataques especiales con cuatro de los cinco personajes solo april es la que puede hacerlo y hacia uno de estos que van a pueden atacar al de la derecha april zapatazo en la cara y uno menos que ataca ahora viene el azul y también ha golpeado bastante iván está muy dolorido patadita de sever montes para enseñar que usa el 44 y baxter traje metálico corta en pescuezo de mi rival terminamos con iván no es el más flojo de todos tenemos que utilizar un ataque de cara y por lo menos han recuperado su ataque especial para la oleada 2 allí me esperan dos papá noeles mecánicos dos robots y un mugroso lanzamiento de april del abanico toma en toda la cara no lo ha hecho mucho eh matadita también a ver si te gusta pues no se mueve el tío si ha movido un pelín hacia atrás caray este si lo revienta por fin se cae terremoto de buster traje metálico wow enveneno a dos creo que el que se ha llevado la mano a la cabeza se va a morir en un instante pues sí para atrás uy muro man es posible que también le golpeo con el puño de oro de iván no se ha quedado con un poquito de vida pero es posible que en su próximo ataque muera bueno lo voy a tener que matar yo para que me deje seguir jugando toma patada en la cabeza me quedan los dos robots uno va a ser para caray me han bajado todo en la velocidad eso no me gusta vamos con sever montes para acceder a la oleada 3 allí quien espera por cinco malotes kirvilago víbora etc etc ataque de clones de baxter traje metálico toma a ver si kirvilago nos puede curar con el estacazo de caray ahí se ha quedado a poco a pesar del crítico no sé si voy a poder atacarle con otro se van a curar me cachis en la marshala lo tenía ahí a huevo qué lástima voy a perder a iván y en este 5 contra 4 aguantar los ataques de justin masivo y el colisionador bueno allá voy con apri me quito de en medio google equipos del cielo al kirvilago ataque masivo de caray que lo recupera hace bastante daño por aquí voy a ir a por el neutralizador que le tengo con muy poquita de vida venga sever hace su trabajo se lo ha dejado a huevo al siguiente ojo que puedo perder algún personaje más curo con april recupero salud de todos los personajes y ahora sí con caray me quito otro malote de en medio ahora es un 4 contra 3 a por la araña con traje metálico y me lo he quitado en medio no me lo esperaba eh no tenía ventaja de clase pero no he partido en dos muy bien a por la víbora alga para que no lances un super ataque bien no lo ha avanzado ha preferido irse a por si la mente es que tiene baja la defensa y ahora me lo quito de en medio vamos a que por justin un 4 contra 1 le vamos dando caña qué bonito ha bajado ese ataque a justin que sigue atacando se ha recuperado de lo negativo pero ahora ya no le va a quedar tiempo para defenderse me lo cargo para vencer en este combate me ha costado un poquito más de lo que creía el resultado es el siguiente me llevo 125 puntos de experiencia en cada personaje 170 de montaje en un teletransporte y un billetaco y sumo mis primeros 2.502 puntos dos adn este sever monte es continuo para enfrentarme ahora por 2.494 puntos contra personajes 25 sí con chris brafor el rey rata han y el pulverizador a la batalla tres oleadas de nuevo esta vez contra hombres cada uno de un color venga voy a bajarnos la defensa a todos con el ataque especial o hechizo en este caso especial dejan una buena patada subimos el ataque de todos subimos el ataque de todos para que luego se reponga en la última de las oleadas ese ataque de rey rata acabo con uno de los malotes que ya se vienen encima van a atacar todos he ganado contraataque en chris brafor y han pero de momento no son capaces de tocarlos a ver si el tonto del hombre de rojo si lo hace tampoco el de azul que es el único que queda por atacar tampoco todo salido por el este golpe ya de pulverizador como a patada en los huitos al de amarillo y patada en la cara ahora que se agachan dejan muy bien nuevamente zack no tengo ninguno con ataque masivo eso lo que voy a echar en menos y voy a tardar un poquito más en liquidar a todos estos malotes a ver que tiro una rata para destrozar le he dejado tan herido que no le voy a atacar se va a morir solito yo creo vamos a por el otro al de rojo que tiene una defensa y buena pero no va a aguantar es que es de nivel 24 todo vaya que paliza el otro se muere solo vamos a la oleada 2 por estos parajes insólitos extraterrestres pues venga más malotes un disparo bonito de zack a lo chulo a lo laudru mirando para otro lado también una patada voladora del sensacional chris prafford madre mía dos golpes dos muertos el rey rata no va a poder hacerlo porque esa mano maricuchili que tiene pero casi aprovecho a han y me quedo solo contra dos malotes a ver qué hace muy buena patada a ver la paliza del pulverizador y me quedo solo contra el mutamán vamos contra ese basurilla a darle una paliza entre todos y esa mano vuelta a mitad de vida para atacar pero quita poco quiero terminar ya con esta oleada 2 me muevo hacia la oleada 3 2 que curan vaya vaya pues vamos a por uno de ellos como es baxter volador hemos bajado la precisión y le seguimos pegando paliza toma aunque estés ahí levitando en cualquier momento vas a caer hacia abajo miralo uno menos que cura vamos a por el otro kirbir hago yo creo este si le va a dar tiempo a curarse no ha hecho crítico han ay pero si puedo hacerlo o no me fastidies se va a curar por un pelín de golpe mirale con ese pescado por roido mejor dicho corrompido lo hace se vienen hacia mí ya los malotes vuelvo a subir el ataque con chris brafor gana contraataque el rey rata para nada porque no le van a tocar a ver si kirbir hago hay que bajarle wow eso es un buen golpe ahora bajo la defensa con han a los tres malotes que quedan toma ya estos se han quedado ahí en pelete y ese disparo bonito le va a quitar la mitad de vida a ver si la otra mitad se la quita el pulverizador se come la pizza no se ve que el borde estaba duro va a ser han el que piso de esa pizza y se la quita del medio patada voladora de chris brafor eso sí que es alucinante ha quitado casi mil otra patada y a ver el rey rata haciendo daño con su cerebro pulverizador ahí el último golpe lo va a dar han acabo con este grupo de malotes fenomenal sin haber perdido ningún personaje me llevo 125 de experiencia 140 de mutágeno dos billetacos y sumo 2.494 puntos para llegar casi a los 5.000 dos adn este caray que van a la saca pues esto es lo que hay ya luchar no puedo a no ser que recupera los personajes con billetacos pues eso que quiere decir que tengo solo 10 personajes humanoides así que cada dos horas poder hacer dos combates pues fenómeno si puedo llegar hasta los 40.000 puntos me doy con un canto a los dientes que no pues ala aquí lo voy a dejar ya lo sabes desafiando querida humanidad puedes conseguir adn de los personajes humanoides espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando las tortugas ninja leyendas hasta luego no 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 Gracias por ver el video.